A partir de la segunda semana de mayo, los centros médicos de la CAE costarricense de Seguro Social tendrán a disposición la vacuna contra la influenza estacional. Tanto en los evais como en el vacunatorio estarán atendiendo a la población. Estamos preparando con todos los insumos necesarios para hacerle frente a esta jornada que probablemente implique una mayor cantidad de dosis aplicadas porque en esta oportunidad vamos a vacunar a todos los niños menores de cinco años y en jornadas anteriores lo hacíamos en niños menores de tres años. En Pérez Celedón ya están preparándose para la campaña y esperan aplicar unas 40.000 dosis. Bueno, para aplicar esta cantidad de vacunas esperamos lograrlo en aproximadamente seis semanas, de seis a ocho semanas. Estaríamos hablando de que probablemente nos llevemos dos meses en la jornada. Por eso es importante que la población cuando escuche que ya hemos empezado, acudan a los centros de vacunación para poder recibir la dosis que le corresponde. Se vacunarán a todas las embarazadas, todos los adultos mayores de 60 años, los niños entre seis meses de edad y cinco años. Asimismo, las personas entre los cinco años de edad y los 59 años que posean algún factor de riesgo, por ejemplo, cardiópatas, diabéticos, personas trasplantadas, personas con problemas pulmonares, con VIH, SIDA, entre otros. Bueno, esta vacuna previene contra la influenza. La influenza es una enfermedad viral, ¿verdad?, que se da principalmente en algunas estaciones, en algunos meses del año. Y entonces en Costa Rica generalmente se presenta de mayo, junio a septiembre, octubre, por ahí. Entonces se vacuna antes de que se dé esta situación. Y entonces la influenza, como dije antes, es una enfermedad infecciosa viral, que tiene algunas consecuencias, ¿verdad? Incluso puede causar la muerte por una complicación por neumonía. Y por eso es que hacemos este tipo de jornadas para evitar muertes por el tipo de influenza. La vacuna es una vacuna que viene constituida, se le llama una vacuna trivalente porque tiene dos cepas contra la influenza del tipo A y viene con una cepa contra la influenza del tipo B. Las autoridades piden a la población lavarse las manos y usar las medidas higiénicas necesarias. Se pueden prevenir, bueno, en este caso la influenza por la vacunación, pero también se puede evitar tomando algunas medidas como el lavado de manos, que es muy importante y como dije antes, no solo se va a prevenir o se puede prevenir la influenza, sino que otro tipo de enfermedades. Entonces es muy importante el lavado de manos, la técnica del estornudo o tos cuando se está con tos. Y ese tipo de medidas higiénicas, como dije antes, pues también ayudan a prevenir esta enfermedad y otras. Con la aplicación de esas vacunas buscan que la población esté protegida.